Nací con Rosario Sánchez, nací en 9 de marzo de 1817, buscaba el pueblo, nací con Sánchez y golaña de Rosario. Luis de Mízo ya, volvió en primera la bandera nacional, muy joven, ganó de abogados y tuvo el privilegio de ser el primer gobierno del país. Después de proclamar la independencia, fui asustado muy bien en los especialos a los que respondí. Entro por aquí porque yo puedo hacerlo por otra parte, pero si antes pretende matilar el nombre de Ciclo del Sol, la bandera nacional. Dime. La bandera nacional se resta a la cor, que viene una vez a la voz y que ya la entraba. La bandera nacional se resta a la cor, que está acá, sigo a sus pies y a sus pies. Dime. La bandera nacional se resta a la cor, que está acá, sigo a sus pies. La bandera nacional se resta a la cor, que está acá, sigo a sus pies. La bandera nacional se resta a la cor, que está acá, sigo a sus pies. La bandera nacional se resta a la cor, que está acá, sigo a sus pies. La bandera nacional se resta a la cor, que está acá, sigo a sus pies. La bandera nacional se resta a la cor, que está acá, sigo a sus pies. La bandera nacional se resta a la cor, que está acá, sigo a sus pies. La bandera nacional se resta a la cor, que está acá, sigo a sus pies. La bandera nacional se resta a la cor. La bandera nacional se resta a la cor. Gracias.